Salió este cosito y sirve cualquier clase de parque. Chévere. De genes y de tal, y se tiene parque. Muy tarde, todo un poquito. Habrá gente que te va a ver el gusto. Chévere. 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 En los otros contestos, ¿dónde la espalda? Ah, la espalda. Ah, la muñeca. Ah, la rovilla en las coles. 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 Ah, la rovilla en las coles.